¡Llega la hora de trabajar! En días como hoy, cuando era persona humana, me dolía el hígado. ¿Quién diría que luego pasaría a ser constructora de sueños? No, los constructores son ellos. ¡Los hombres! ¡Somos una voluntad de sueños! Señorita. ¿Es usted? ¡Exprécese con más propiedad! ¡Somos los protagonistas de sus sueños! Existimos sin forma, como nubes. De repente, el deseo de un hombre nos atrapa y nos imprime su forma. Nosotros somos ejes de fuerza. Eso. Ejes de fuerza. Como el mango de este látigo. En torno de esos ejes, como en torno de ese mango látigo, se acumulan todos los sueños de los hombres. Se apagó el augurá. Comienza el desierto ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!